Bienvenidos, soy Luz Ríos y esto es Cortes de Luz En el interior de la estrella de la muerte, dos soldados imperiales libran su propia batalla A través del universo de Star Wars, viviremos una parodia de la España actual Del español Vincent Bonnet, Love Wars Hola, ¿estás aquí? Por fin te encuentro ¿Estabas fumando? No, estaba aquí, mirando a los indignados estos, la que están liando ¿Nos están atacando? Bah, si se puede llamar ataque, con esas naves que tienen no van a hacer nada contra esta estación Pues sí que son valientes entonces ¿Los indignados valientes? Venga ya, los indignados son unos pringaos Pues yo creo que son valientes, tienen las de perder y sin embargo luchan Luchan con tal de no trabajar, son una panda de vagos que se aburren y montan una revuelta ¿Eso es valentía? ¡Qué gilipolles! Pues están dejando la vida por alcanzar un ideal Con la mierda de vida que tienen, arriesgan bien poco Además, ahora resulta que la anarquía estelar es el ideal, vamos, no me jodas Bueno... ¿Bueno qué? Al menos con ella no tendríamos que reducir nuestros encuentros a este cuchitril Venga ya, ¿condenarías a los mundos al caos para poder airear lo nuestro? Yo no condenaría a nadie a nada, pero me gustaría poder expresarme con libertad, tampoco pido tanto Pides una utopía, el imperio ha devuelto la paz a la galaxia Pues si el imperio es tan justo, ¿por qué nos tenemos que esconder? A ver, no digo que el régimen sea perfecto, pero acuérdate del lío de antes y dime que esta seguridad no compensa un poquito de represión La paz sin libertad no existe, y yo libro a diario una batalla en mi interior Te encanta ponerte menodramático por nada Lo nuestro es nada para ti Me asfixio entre estas paredes y no entiendo que te empeñes en que sigamos así ¿Qué quieres que hagamos? Que digamos que salimos para que nos partan en dos Que nos vayamos lejos ¿Tú no eras el que decía que la estrella de la muerte no es sitio para vivir? Pues cásate conmigo y sácame de aquí Tú estás loco, si tienen la más mínima sospecha de que estamos juntos, nos matarán ¿Ves? Ellos son valientes, tú no Saben que no vencerán, pero están dispuestos a morir luchando Tú, en cambio, eres capaz de acabar con lo nuestro con tal de no enfrentarte al que dirán No sabes lo que estás diciendo Ellos luchan porque creen en un mundo mejor Pero tú no haces nada por... Ese es el problema, ¿verdad? Que no crees en nosotros ¿El problema? El problema es que tú persigues una ilusión y yo vivo la realidad Yo no necesito que los demás sepan lo nuestro No necesito un reconocimiento social ni la aprobación de nadie para saber que te quiero Y llámame cobarde Pero no pienso volverme loco como esos indignados No pienso arriesgarme a que nos maten Yo no funciono así Vaya ¿Lo has dicho de verdad? ¿El qué? Lo de que me quieres Pero solo porque nunca he visto a nadie como tú ¡Idiota! Al menos nos iremos de vacaciones cuando termine esta revuelta, ¿no? Que sí Siempre he querido visitar al Derán Dicen que los paisajes son muy bonitos Uy, sí, ahora está precioso Pero si lo acabamos de destruir ¿Ah, sí? ¿Y qué tal Tatuín? ¿Qué quieres, que nos hacemos como pollos? Pues no te vendría mal un poquito de color No se sabe cuándo llevas puesto el uniforme y cuándo no ¿Codo la persona a trials para interactuar? ¡Oh, sí! Y... ¡no es mal Pois no! Tien Заír Gracias.